Hola gente, ¿cómo están? Aquí desde La Boca, Argentina, les mando un saludo grande a toda la gente del Distrito Federal, a todos los chilangos de México a la gente de Rebel Sound, Aníbal, amigo entrañable, cibernético más que todo y su blog Rebel Sound y con toda la gente que apoya la distribución gratuita de música latinoamericana rebelde, donde nosotros necesitamos transmitir un mensaje y escribirle y decirle a la gente las cosas que los grandes medios y los monopolios no se atreven o no quieren decir los músicos agradecemos este tipo de blog muy inspirados porque sirven para que nuestra música llegue a confines del mundo con todas mis bandas que he participado me he dado el gusto de estar siempre presente en el blog y he ido a países inusuales como Hungría, como Croacia, Alemania a tocar y mucha gente se acercaba porque ha bajado todos sus discos desde el blog Rebel Sound así que es importante que esto lo sigamos manteniendo más ahora apoyar la libertad del internet para que todo este tipo de leyes que están tratando de sofocar la libertad de expresión del mundo, de la nueva cultura del internet que ha servido para que el inconsciente colectivo de la gente empiece a unirse, empiece a despertarse hay mucha gente que está más abierta que está conociendo un montón de cosas que antes no tenía ninguna posibilidad de saber por medio de estas redes sociales, de blog estamos haciendo un nivel general de cultura y solamente lo hacemos por medio de la música, por medio del arte por medio de la buena información y es importante que se siga haciendo quiero agradecerle por muchos años más a este blog que siga transmitiendo, seguramente mi disco estará en unos meses ahí colgado como toda mi música ha sido siempre puesta y bajada gratuita, espero que la pasen bien que sea una fiesta, todo el aniversario del blog y bueno, un abrazo grande y esperamos vernos pronto ahí por el Distrito Federal o por algún lugar del mundo donde nos encontremos un beso grande